hola a todos bienvenidos a mi canal soy de spain y os traigo un nuevo vídeo del kerbal space program y esta vez el vídeo va dedicado bueno va en la serie dentro de la serie como he visto del real solar system pues este vídeo está dedicado al diseño de la nave que vamos a llevar hasta júpiter como eso es un pepino de nave bastante grande y bueno pues os voy a explicar un poquito como como lo ha hecho porque muchos me preguntan muchas veces que porque no hago los vídeos cuando estoy diseñando y es porque estas naves sobre todo este nivel pues llevan mucho mucho trabajo muchas horas y tampoco lo puedo poner un vídeo porque si lo pongo rápido pues no os enteráis prefiero terminarlo y explicarlo así que vamos vamos al tema vamos a ir quitando cosas como veis ya son las naves modulares que a mí me gusta que me gusta construir y aunque de principio parece ser que es un pepino exagerado lo es pero no lo voy a no va a despegar desde el ksc sino que va a salir va a estar directamente en órbita bueno directamente en órbita vamos a montarlo en la órbita si recordáis del capítulo anterior pues con el mod del tenemos por aquí el strs el que me permite construir cosas bueno construir hacer misiones rutinarias a la órbita pues ya puede llevar ciento treinta y tantas toneladas de nave y está de modo que esta la puedo desmontar en trozos y montarla en dos bueno primero le quitaría todo el combustible y todo el soporte vital que parece que no pero pesa bastante y lo puedo subir en dos en dos partes que puedo montar en órbita y después llevarle el combustible de modo que así las naves no tengo que preocuparme de hacer una parte que siempre es la que se tira y me costaría muchas piezas para hacer un alguna una la parte básica que sea la que simplemente me coloque en órbita esta nave la voy a poder llevar y arrancar directamente desde la órbita más alta de la tierra bueno más alta pues altísima si no se acordáis ya digo del capítulo anterior y bueno pues vamos a la nave aquí la verdad es que este valor yo creo que no está del todo bien pero bueno vamos a suponer que está así de hecho sería demasiado alto pero bueno pues entonces en la primera parte de la nave si empezamos por aquí bueno pues que tenemos esta cantidad de motores tenemos motorcillos aquí tenemos motorcillos por acá este es un motorcillo bueno de mod que me da un empuje bastante bueno para el isp que tiene es pequeñito pero como lo estoy montando como veis aquí en varias partes pues al final tengo muchos pequeños motorcillos con un motor gordo que es el que me va a dar el empuje importante porque no he puesto motores nucleares para ir a júpiter que muchos me dicen también porque no los porque no los uso la verdad es que en general pues como son mucho el suele ser mucho el peso que llevo mucho peso muerto que después ahora lo veréis muchas piezas que realmente no me dan empuje pues los motores nucleares les pesa bastante va ese peso muerto necesito algo que me dé mucho más empuje que son los motores normales y por eso sólo uso motores normales de hecho ahora mismo veis que voy a arrancar con todos estos motores bueno estos cuatro motores aquí también van a estar de inicio aquí los aquí los tenéis aunque den aquí el fogonazo esto está a suficiente distancia o menos eso creo para que no ni me las queme estas partes ni le estorbe para hacer el empuje entonces en una primera fase bueno pues voy a estar ya digo en la órbita alta y estos depósitos de aquí son los primeros que se van a ir fuera con sus correspondientes motorcillos que lo veis aquí y por supuesto esto está dando combustible a todos los demás así que esto va a ser lo primero que vamos a quitar veis aquí le he puesto un unas piezas de estas que se llama harpoon o algo así que no suelen ser las típicas que yo uso pero esta me da un poquito más de separación incluso aunque lo pueda separar un poquito más de incluso de lo que ya trae después de esto bueno pues tenemos aquí esto que está sigue aquí dando empuje y esta parte va a ser la siguiente que voy a hacer un decoupé y se va a ir fuera con todos estos motores ya quito la mayoría del peso muerto y bueno voy a tener estos motores que son los que van a estar aquí empujando y va a estar este otro depósito aquí todavía me va a estar dando algo de combustible a toda esta parte de aquí que está a esta altura a esta altura del empuje debería estar prácticamente colocado en dirección a júpiter y aunque es posible no estoy seguro de que algo tenga que tirar pero bueno supongamos que lo que lo quito y con esto ya debería estar debe estar ya llegando bueno llegando debe estar ya casi en júpiter porque esta es la parte de nave principal que es la que tiene que llegar siguiente parte de la misión las siguientes piezas bueno pues 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 os cuento el viaje va a durar unos poquitos años y esos poquitos años pues claro como es normal pues va a requerir comida comida que paso tengo estos depósitos aquí que son de soporte vital aún así tiene que un puerto por si acaso pero estos conforme vaya a llegar cuando cuando llegue por al menos los dos de ellos aunque yo los quite todos pero ya sabéis que lo pude quitando por partes se van a ir fuera se van a ir fuera los voy a quitar y de todas formas voy a quedar con otros dos que iré tirando y a la vez que los tiro pues me quedo aquí con un con un puerto por si tengo que llegar a acoplar más comida pues quién sabe por qué o acoplar cualquier otra cosa lo acoplaré aquí una vez que estoy en órbita en júpiter bueno pues en este caso en este modo tenemos un júpiter cuatro satélites cuatro satélites principales los cuatro satélites satélites que hay y encima de cada uno de ellos bueno pues voy a tirar esta pequeña navecilla que por supuesto es montado aparte y que se va a encargar de colocarse en órbita en órbita polar y se va a dedicar a hacer un escaneo de todo el de todo de todo ese de esa pequeña luna y éstas por supuesto pues ya la puedo ir tirando una dos tres cuatro pues las voy a poder ir soltando estas navecillas con su pequeño motorcillo pues se quedan en órbita porque tengo cuatro porque no tengo sólo una que podría ser la que se coloque en órbita polar y luego regresarla sería una opción porque quiero hacer también los experimentos de impacto es decir quiero impactar después cuando haya hecho el escaneo esta nave contra el suelo de esa pequeña luna para que me dé información y eso vamos a ver ahora bien después de que coloque uno de estos satélites en órbita alrededor de esa luna pues tengo este módulo de aquí que es realmente una nave entera que hace esta nave tendré que subir aquí a un ingeniero o quizá un piloto pues esta nave la encargada de recoger el combustible tiene su propio soporte vital bueno de hecho patejas patejas no tiene tiene patejas tiene que ponerle pateja que no decía patejas no tiene así tiene que patejas tiene aquí sus patejas ya decía yo tengo aquí mis patejas para que se coloque veis que las he abierto bastante aunque apoye un poquito el motor pero esto se trata de que no de que no se me vaya para los lados bueno todas las lunas de júpiter en este modo no tiene bueno y normalmente tampoco tienen atmósfera así que va a ser fácil de aterrizar esto ni paracaídas ni escudo térmico ni nada y con esta nave va a aterrizar allí se va a dedicar a extraer a extraer todo el ore que bueno aquí tengo un depósito de bueno en el modo me viene un depósito de ore junto con un extractor que está bastante bien todo acoplado todo en uno por supuesto con sus radiadores que no se deben de olvidar para que aumente la eficiencia no es un radiador enorme pero bueno pues puede servirme y aquí el convertidor y aquí los depósitos de combustible todo esto es un conjunto que ya digo cogerá y se colocará ahí una vez que esté escaneado escanear el planeta sé dónde colocarme dónde bajar y recoger el ore ahora también he ido allí lógicamente por por ciencia así que esta pequeña navecita que veis aquí que está puesta inclinada no está puesta inclinada por qué porque necesitaba puertos grandes para acoplarla al resto del conjunto y que un puerto grande con esta pequeña pues no iba por una nave más grande así que lo que he hecho ha sido ponerle aquí unos puertos laterales bueno la tela es uno en cada lado y empecé aquí a acoplar piezas no he tratado de no juntarlas demasiado unas con otras he puesto aquí toda la ciencia aquí dentro en estos módulos ocultos he puesto aquí más tema de ciencia que tengo mucha equipa también para hacer un escaneo de lore si hace falta bajar primero a escanear un poquito lo que quizás sea necesario bajar primero con ésta pero tengo que hacer un escaneo más más cercano no sea que no no encuentre y esta navecilla pequeñita es más más óptima y más manejable para llegar hasta para estar ahí y escanear el ore sus paneles solares sus experimentos de superficie y su motor si yo veis una nave muy ligera y que además bueno pues tiene sus patejas para ya sea bueno que sea por supuesto llegar al suelo acoplarse o si hiciera falta bueno pues puede colocarse en horizontal o incluso si tengo que rodar por algún sitio por acercarme a otro a otro bioma pues tengo aquí mi ruedecillas también para moverme horizontalmente por el terreno sin gastar demasiado demasiado combustible así que esta nave está preparada para todo lo que haga falta ya más tenga que un puerto extra para comprarme en otro sitio y bastante delta v en que aquí no se vea tiene bastante delta v y bueno esta nave que va a aterrizar en venga quítate no se quiere quitar no se quiere quitar ahí vale eso no sé qué es quizá lo quitado bueno da igual esta nave que tiene que aterrizar en el ya digo para recoger toda la ciencia y además el encargado de hacer el escaneo cuando este otro satélite que está en órbita llegue y se estrelle contra la superficie y me dé la información de infracción sísmica sobre sobre lo que ha pasado ahí no sé sobre el rebote y a la vez esta otra nave cuando eso ocurra tiene que estar en órbita porque aquí tenemos el flasómetro que se ya recordé este otro capítulo que es el que me va a dar la información para bueno desde el polvillo que se levante de ese satélite que no tiene que tener atmósfera como es el caso y de ese polvillo que me dé pues me va a dar ciencia más ciencia todavía además como veis que está la parte que se queda en órbita pues tengo aquí un laboratorio porque voy a llevar a los científicos con algunas partes de éstas para por si algo se rompe y sus antenas este laboratorio me va a ir investigando a la vez que voy estando allí porque voy a estar en júpiter pues a lo mejor fácilmente casi un año o un año entero y bueno de los resultados que puedo pues voy a ir investigando mientras voy a llevar a los científicos y se van a ocupar de darme ciencia a la vez aquí por supuesto con mi contenedor de ciencia por lo que pueda por lo que pueda ocurrir y bueno en una de las ideas escoger bueno cuando esto llegue suba todo el combustible se coloque esta nave bueno pues se puede cuando ya haya hecho todo esto mismo que os he explicado para cada uno de los cuatro satélites esta nave puede volver a acoplarse ya sea aquí por otro lado retornar los ocupantes esta también debería retornar llenarme de combustible y bueno pues sería la hora de volver a casa lo primero para bueno pues sería empujar con esta hacer un poco de digamos de empuje con este esta nave que tiene bastantes motores y bastante combustible sería empujar cuando ya no tenga más combustible la lanzaría en algún momento posiblemente también toda esta comida junto con los recicladores que ya me van a hacer mucha falta pues ya recicladores de oxígeno y de agua pues todo esto pues también habrá que tirarlo y esta parte con su por supuesto con su energía solar y su laboratorio porque su laboratorio voy a seguir investigando a la vuelta no lo voy a tirar y bueno pues este será el encargado de volver al planeta tierra y acoplarse al laboratorio con cualquiera de estos puertos incluso bueno aquí puede poner otro puerto más creo que no es que el laboratorio este que tengo puesta estación no tiene puerto grande bueno pues con cualquiera de estos puertos se acoplaría a la estación y retornaría a la ciencia que me quede para seguir investigando existe otra alternativa a esta misión que es una vez que haya conseguido escanear todos los lugares pues la alternativa consistiría en irmediatamente a saturno coger enganchar me de nuevo esta nave aquí esta otra nave acá y irme con todo este paquete modular irme hasta saturno tendría suficiente delta v hombre de júpiter a saturno es menos delta v que de la tierra júpiter cuanto más nos alejamos del sol menos delta v necesito lo que sí es verdad que me va a faltar comida porque la comida no voy a tener para tantos años esto tiene un soporte vital para tres ciudadanos de no lo voy a decir ahora mismo por cuántos ciudadanos supongamos que meto hemos hecho dos científicos y un ingeniero tiene en principio bueno para dos años le he quitado es verdad que le he quitado toda la comida aquí tengo para cuatro años en principio es un año de ida bueno año y pico de ida año y pico de estancia de vuelta y luego casi un año que puede estar allí si hace falta pues puedo de algo prolongarme e irme hasta saturno en ese caso como os he dicho me faltaría comida para eso pues tengo una alternativa que es mandar directamente o cuando esté en posición una nave a allí a saturno para estarle para estarle esperando pero bueno es una opción que tengo que barja y todavía no tengo del todo preparada la nave sería básicamente usar esta o una parecida está muy prácticamente igual lo único es que bueno quitaría este módulo de aquí le quitaría este módulo acá y prepararía para ir colocando aquí los soportes vitales en estas otras piezas y bueno y bastante combustible si hiciera falta pero sobre todo por el sistema de soporte vital y también algún repuesto porque es fácil que alguna pieza de ésta se me rompa y no puedan regresar así que quizá incluso traiga una nave de repuesto de regreso no lo sé ya ver en principio de momento esta nave la encargada de ir a saturno perdona júpiter y estar toda la ciencia que pueda bueno os habréis fijado que estas naves son modulares como ya os he dicho pero las he diseñado de forma independiente diseñó esta nave con un puerto de rueda puerto abajo en otro sitio y ya sabéis que si queréis hacer un merge de las naves o la pequeña en las piezas o coger directamente que no sé dónde andará por ejemplo esta pongo merge y me la carga aquí para hacer un merge con la pieza veis aquí tenemos la navecilla esta que es la que he usado diseñado aparte la estado probando un poco ver que va a ver que va bien el delta v todas estas cosas y lo más fácil ir acoplando piezas para hacer esta nave que luego tengo que hacer otra nave pues simplemente es hacer un merge de esta pieza pues con otra nave y así esto ya lo tengo diseñado y ese tiempo que me ahorro que no es poco en diseñar naves aunque me guste y bueno pues nada más pues por el capítulo de hoy esto es lo que hemos hecho en el siguiente ya digo que va hacia de esto de combustible y de soporte vital lo montaré en órbita y lo dejaré preparado para irnos ya directamente a júpiter a ver qué tal resulta nave y su diseño así que nada más nos vemos en el siguiente capítulo y hasta luego